¿Qué es la empresa de la boleta? La posibilidad de conectarnos al sistema de impresión de boletas directamente de la red de ellos, así que en estos días se está comenzando a imprimir las boletas y esto nos va a permitir no solamente escuchar al vecino y elevar el reclamo desde la municipalidad a la empresa de gas, sino también poder estar conectados online con la empresa y poder imprimir la boleta al vecino y resolver el problema que es el no llegado, que no le llega la boleta al vecino. Ya está el impresor ahí, están terminando toda la parte técnica para poder tener el software, se le dice, para poder imprimir la boleta, así que en estos días va a estar funcionando y esto nos va a permitir imprimir la boleta en el momento. Lo que hemos logrado es que la empresa comprenda el problema de la ciudad de Campana, lo han entendido y por eso nos están dando la posibilidad de tener la impresión en Campana a través de lo que es el centro que ellos tienen de impresión, nos dieron una señal si se quiere para poder imprimir la boleta a partir de lo que dice su base de datos.